¿Por qué viene? ¿Conversar? Sí, sí, sí. Parece que Joel cambió de opinión. Era una crisis existencial, muy propia de un joven de su edad. Ay, qué bueno saberlo, hijito. Me da gusto saber que no eres tan tonto para desperdiciar una oportunidad como esta. Sí, mamá, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó, pero ahora voy a seguir chambeando y me voy a sacar la mugre. Es lo mejor que puedo escuchar hoy. Muy bien. Y gracias a ti también, Raúl. Si no fuera por ti, Joel se hubiera quedado sin trabajo. Sí, no me costaba nada hablar con él. Además, no tenía ganas de buscar a otro muchacho de confianza. Joel es un poco atolondrado, pero estoy seguro que se va a acostumbrar a la productora. ¿No? Muy bien. De todas maneras, de todas mangas. Hola a todas. Hola, Petri, Mitri. ¿Qué? ¿Reunión familiar? José, María y el niño Jesús. Falta de panetón, ¿no más? Pepe, ¿qué dijiste? Los veo tan unidos. Parece que están conversando como una familia feliz. Oh, tío, ¿qué pasa? No seas palta. Disculpa, sobrino. Yo solo digo lo que pienso. Bueno, te pediría que pienses mejor antes de hablar. Ya, tanta vaina. Era una bromita nomás. De muy mal gusto, Pepe. Cuidado, Charito. Cuidado. Si te molesta, mi broma es por algo, ¿no? Digo. Misito. La sagrada familia, ¿no? Discúlpalo, Raúl. Tú sabes cómo es Pepe. No te preocupes. No le hago caso. No, mi tío es buena onda. Solo que a veces es un poquito de imbécil. No le doy importancia. Bueno, yo me tengo que ir. Y recuerda, ahora le tienes que poner entusiasmo y compromiso al trabajo. De todas mangueras. Muchas gracias por haber sido tan considerado y venir personalmente hasta aquí. No te preocupes. Yo sé que mi joven va a llegar lejos. ¿En contar que no sea de una patada? Ay, hijo. No, mamá, es una broma. Pues ahora voy a poner mucho de mi parte para llegar a tener un puesto importante. Así que cuida tu puesto nomás, hermanito, porque te lo puedo quitar. ¿Lo haré? Bueno, me tengo que ir. Nos vemos. Bueno. Chao. Chao. Ay, qué buena persona, Raúl. Todo lo que has hecho por ti. Ah, sí, ¿no? Sí, todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Nada, 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 mamá. Cuidadito nomás, cuidadito. ¿Cuidadito con qué? Ay, Joel, por favor, ¿tú también vas a empezar con lo mismo? No, mamá. Está bien que el platanazo se esté portando bien, ¿no? Pero cuidadito que le estés echando el ojo, nada. Joel, creo que ya hemos hablado de esto anteriormente, ¿no? Yo te advierto nomás, te estoy advirtiendo. Mira, hijo, él se ha portado muy bien contigo. Y cualquier persona que esté de tu lado te dé una oportunidad como esta va a merecer todo el respeto y la admiración de mi parte. ¿No te das cuenta? La oportunidad que te están dando, Joel, gracias a Raúl puedes ser un hombre de éxito, hijo. Bueno, eso sí tienes razón. El platanazo se ha portado chévere. Sí. Y me ha dicho que si me esfuerzo, pudo tener todas las cosas que él tiene. ¡Ya vi! Ay, 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 incluyendo a esas mujercitas, las modelitos recontra riquichichimas. ¿Incluyendo qué? Estas modelos riquichichichimas. ¿Qué? ¿Qué es eso? La fue a toda otra. No sé de qué me hablas. Mujeres buenas. No entiendo. ¿Cómo? Venga, ricas. Uy, 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 yo creo que ya se metió al bolsillo de la madre y al hijo. Y mi hermano no tiene ni un gaño de haber fallecido. Chao. No, pues así no juega Perú. Bueno, Pepito, por otro lado, tarde o temprano la Charo tenía que rehacer su vida, ¿no? Su vida está en cuidar a sus hijos y punto, se acabó. Pero, Pepe, la Charo también es mujer, ¿no? Pero antes es madre. Bueno, no sé, Pepe, yo creo que no debería importarte tanto. Pero Charo es la mujer de mi hermano, que está con Diosito. Y merece respeto. Y la Charo no está haciendo otra cosa más que faltarle respeto constantemente. Y yo no voy a permitir que manche el honor de mi familia de esa manera. Encima quiere que Raúl ese sea como un padre para Joel. Y eso no lo voy a permitir, hermano. No lo voy a permitir, ¿ah? ¿Qué no vas a permitir, Pepe? Tito, ¿nos puedes dejar un momento a solas, por favor? Necesito hablar con Pepe. Sí, sí, yo justo ya me estaba yendo para el cuarto. Yo los dejo solo para que conversen tranquilos. ¿No te han dicho que es de muy mala educación escuchar conversaciones ajenas? Ah, mira quién habla. Yo solo subí para conversar contigo. ¿Qué quieres? ¿Te das cuenta cómo te estás comportando? Yo te pregunto lo mismo. Yo no estoy haciendo nada que moleste a nadie. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Y la relación que tienes con el atorrante ese? ¿Qué relación? Por favor, Charito, por favor, por favor, no te hagas, no te hagas. Traes a Raúl y se a la casa. Encima los encuentro con familia feliz. No seas cara dura, por favor. Pepe, para tu información, yo no traje a Raúl. Él vino solo a la casa. Lo dejaste entrar, que es lo mismo. Raúl vino a hablar con Joel de un asunto estrictamente laboral. Mi hijo en ese momento está pasando por un momento crítico y estuvo a punto de perder el trabajo. Así que vino a verlo a él, no a mí. ¿Y por qué se preocupa tanto por el Joel? A ver, ¿o me vas a decir que va a la casa de todos sus trabajadores que tienen problemas laborales? Bueno, le habrá parecido un caso especial o importante. Además, no tengo por qué darte explicaciones, Pepe. Lo que sí, no voy a permitir que vuelvas a hacer tus comentarios desatinados. Entonces, compórtate, pues. ¿Perdón? Charito, el problema es que le has dado mucha confianza a Raúl es... ...deberías escoger mejor a tus amistades, ¿eh? ¡Pepe! 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 ¡Ay, Pepe! ¡Perdón! ¡Me quedé dormida! ¡Pero no creas que me he olvidado de ti! ¡Ven, maja! ¡Tenemos que hablar! ¡Hola, Petri Mitri! ¿Qué decías sobre seleccionar mejor a mis amistades? ¡Ay, Pepe! Primero fíjate en tu vida y luego en la de los demás. ¡Pepe! ¡Pepe!